Hola y buenas a todos y hoy te muestro como desconectar los auriculares JBL Under Armour Strik de un dispositivo Android Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es hoy vente entrar en la pestaña Bluetooth en tu Android y buscar tus auriculares JBL Under Armour Strik Aquí, más arriba a la derecha pulsamos a los ajustes y aquí pulsamos en un fien Olvidar y ya está Y bueno, si os gustó el video, sin esa formación, así dudas Ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal Hasta luego